Y justamente vamos a conversar con el alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Sofía Pintimilla, desde muy temprano está en el cuartel del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Quito. Justamente ahí se ha preparado todo este plan, este operativo que sin duda lleva a cabo la protección de los bienes y de la ciudad y evidentemente de la ciudadanía. Sofía, estás con el alcalde, adelante por favor. Gracias Roberto, amigos, que tengan un buen día. Transmitimos en vivo desde el cuartel de la Policía Metropolitana, aquí en la Loma de Puengasí. El alcalde de la capital está junto a nosotros y alrededor de las 7 de la mañana dio unas declaraciones acerca de cuál será el plan operativo que el Cabildo implementará para las anunciadas manifestaciones de horas de la tarde. Es preciso recordar, señor alcalde, buenos días, que el COE Metropolitano está instalado de manera permanente, hasta nuevo aviso a partir de ayer en la noche. Sí, hemos convocado al COE Metropolitano, un llamado a la ciudadanía a realizar sus actividades en forma normal. Se han resguardado las tomas de agua, las hidroeléctricas, el tema del trole, del metro, del aeropuerto, de los mercados, el transporte público estará funcionando en forma normal. El llamado a todos a seguir usando la mascarilla. No olvidar que estamos pasando la peor emergencia sanitaria del planeta y que a veces nos distraen estos temas y que podemos descuidarnos, a seguirnos cuidando. ¿Cuáles serán las acciones puntuales que el Cabildo realizará de manera conjunta con policías y militares de producirse algún tipo de altercado en estas manifestaciones? Bueno, se ha coordinado con la Policía Nacional, nosotros con miles de policías metropolitanos, agentes de tránsito, agentes de control, bomberos, estamos en coordinación directa con el Ministerio de Gobierno, con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, para que la ciudad de Quito tenga total tranquilidad, para que no se vaya a desbordar ningún acto violento. Todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestar, a disentir, pero creo que no tenemos derecho a quitarle la paz a otra persona y para eso tenemos que estar muy ecuánimes, que si están en Quito, que sea educadito. Hoy van a tomar otro tipo de actitudes, es decir, si es que se produce algún tipo de altercado de inmediato sancionar, ¿no esperar luego las investigaciones para sancionar? Bueno, sí es un acto de flagrancia con la ley en la mano, todos los agentes están capacitados, coordinados con la Policía Nacional, con las autoridades de justicia, para quien quiera vandalizar, quien quiera hacer daño a otra persona, indudablemente está el aparato legislativo para poder actuar en forma inmediata. ¿Cuál es su llamado a la ciudadanía, señor alcalde? Porque en varias redes sociales circulan también muchos llamados para que la ciudadanía se empodere de la ciudad y también la proteja. Muchos llamados para que salgan a manifestarse. Eso también podría generar confrontaciones. ¿Cuál es el criterio? La ciudadanía tiene que tener un día normal, tiene que confiar en sus autoridades, tanto de la Policía, de las Fuerzas Armadas y nosotros con miles de agentes metropolitanos que hemos puesto a disposición en esta coordinación. Hay más de 2.239 cámaras, cientos de esas cámaras tienen reconocimiento facial, tienen procesos automáticos que estarán para servir a la ciudadanía y para poder tener un día normal. Están todas las entradas y salidas de la ciudad custodiadas hasta el momento y han dicho que van a revisar los salvoconductos. ¿Tienen algún reporte de que en la mañana se haya producido alguna emergencia o también algún vehículo inusual o muchos buses hayan venido desde provincias? No tenemos ningún reporte inusual. Creo que la Agencia Metropolitana de Tránsito está haciendo un trabajo magnífico en coordinación con todas las autoridades para que justamente podamos tener un día tranquilo, un día en donde necesitamos seguirnos reactivando económicamente porque la pobreza, el desempleo son nuestros enemigos comunes y la pandemia. Ya habrá momento de expresarse. Estamos iniciando un proceso electoral. Quienes quieran expresarse, ahí tiene la posibilidad de premiar a su candidato, de castigar a su candidato, pero siempre respetando a la otra persona, respetando a la ciudad, en este caso que hemos salido a acompañar a todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Todos los servicios garantizados hasta el momento, ninguna anomalía hasta el momento. También importante señalar que la empresa metropolitana de pasajeros nos ha señalado que si es que las manifestaciones son grandes, si es que se concentran muchas personas en el centro, lo que harán es evitar esa ruta para evitar también que hayan desmanes y precautelar la integridad de los usuarios. Sin embargo, es importantísimo resaltar que hasta el momento todas las unidades en los recorridos normales están funcionando con total tranquilidad. Así amanece aquí la Loma de Puengasí. El alcalde va a permanecer en este lugar donde está instalado el COE metropolitano. Monitoreará estas cámaras que se encuentran en esta zona y por supuesto mantendremos a todos ustedes informados de cualquier cosa que haya pasado. Con calma, con tranquilidad, actuemos el día de hoy. Esa es la información. Roberto, ustedes continúan con más. Conquito educadito, sería el mensaje del alcalde. Conquito educadito. Gracias a Sofía Ventimilla.